Fabiana Pinto del Club Real Mapaiso se encuentra con nosotros. ¿Qué tal Fabiana? ¿Cómo estás? Pues aquí todo bien, gracias a Dios. Bien, vienen aquí al coliseo John Píctor Blanco desde Cotoca. ¿Qué le decís a toda esa gente que te está viendo en este momento? Bueno, primeramente mandarle saludos a lo de mi pueblo Cotoca. Pues agradecida de estar participando en la liga. Y pues contentísima, primera vez que estoy jugando en la liga. Muy bien, estás en la categoría de la primera B. Y también acaban de ganar el partido que estuvo un gol de ustedes, un gol del equipo contrario. ¿Qué sentías en ese momento en el que ganaban, empataban, ganaban y empataban? Pues la verdad, sinceramente nervios. Porque estaba muy peleado, sinceramente, el partido. ¿A quién va dedicado el gol que metiste? Pues a mi padre, a ver si me puede ver, si es que lo... Muy bien, también me comentabas que ya llevas bastante tiempo jugando fútbol, desde los ocho años. ¿Pensás seguir adelante con este deporte? Pues sí, me gusta bastante jugar este deporte que es fútbol. ¿Qué mensaje le das a las señoritas que quieren animarse al deporte, pero quizás todavía no se animan? Pues que sigan, digamos, luchando por sus sueños. Sinceramente en Cotoca hay varias chicas que se dedican al deporte futsal. Y me gustaría invitarlas a participar o que sigan adelante jugando. Muy bien Fabiana, nosotros en nombre de Fútbol Coneg estamos agradecidos por la entrevista. Te deseamos mucho éxito y esperamos tenerte nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por ver el video. Chau.